En la vasta llanura que se extiende entre el Nilo y el Valle de los Reyes, podemos admirar los restos de la monumental avenida que conducía al templo funerario de Amenhotep III. Lamentablemente el templo ya no existe, y lo poco que queda se conoce con el nombre de Colosos de Memnón. Son dos estatuas gigantescas de 20 metros de altura, cuyos pies miden 2 metros de largo y tienen un espesor de 1 metro, talladas en bloques monolíticos de arenisca que representan al faraón sentado en su trono, con ambas manos apoyadas sobre las rodillas. El coloso ubicado al sur, si bien muy arruinado, parece haber sufrido menos que su compañero. De este último se narra una interesante leyenda. Según parece, en el año 27 a.C., un terremoto dañó de modo bastante serio muchos monumentos de Tebas. El fuerte temblor de tierra abrió una enorme fisura, desde la cabeza hasta más o menos la mitad del cuerpo del coloso, que se desmoronó. Se notó que todas las mañanas, a la salida del sol, la estatua emitía un gemido vago y prolongado, en el que los viajeros creyeron oír un canto triste pero armonioso. En torno a ese extraño hecho, testimoniado por grandes historiadores como Estrabón, Pausanías, Tácito, Luciano y Filostrato, los poetas griegos hicieron florecer una hermosa leyenda. La piedra que canta, dijeron, representa a Memnón, el mítico hijo de Titono y la aurora. Enviado por su padre en ayuda de Troya, sitiada por los griegos, Memnón se cubrió de gloria matando en combate a Antíloco, hijo de Néstor, pero a su vez halló la muerte a manos de Aquiles, que había jurado venganza. La aurora, deshecha en llanto, rogó insistentemente al potente Zeus que hiciese resucitar al menos una vez al día a su hijo. Y así, cada mañana, mientras lo acariciaba con sus rayos, su hijo saludaba a la aparición de su madre en el horizonte con un melodioso gemido. Aunque esta leyenda es muy poética, el fenómeno se debe a causas perfectamente naturales. Los curiosos sonidos emitidos serían provocados por la dilatación de la piedra al cambiar su temperatura entre el frío de la noche y el calor de los primeros rayos del sol. En las piernas del coloso se observan numerosos grabados, a veces realmente curiosos, que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!